Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos. Bueno, como acabamos de ver el documental Esperanza, las vendedoras del tren, estamos proyectando y estamos teniendo esta conversación con los realizadores, por supuesto, en el Día Internacional de los Museos. Y esta es, por supuesto, un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la Ciudad. Y hoy, pues, estamos muy contentos porque se encuentran con nosotros Carmen Ramírez Domínguez y Óscar Flores Solano, los codirectores y realizadores de este documental que acabamos de ver. Compañeros, amigos, bienvenidos. Es un gusto recibirlos aquí en el Ágora de la Ciudad. Y, bueno, pues, muchas felicidades por el documental Esperanza, las vendedoras del tren. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a esta presentación. Claro que sí. Yo creo que cabría aclarar de inicio que aquí estamos dos de los codirectores. Hay un tercer director. Este fue un trabajo a tres manos, digamos, con tres miradas. Está este Toño Ruiz Jarquín, que también estuvo en todo el proyecto y, bueno, no está presente ahorita, pero, pero sí estuvo presente en todo el proyecto. Entonces, también hay que mencionarlo. Por supuesto que sí. Yo estaba esperando la oportunidad para enviarle un saludo al buen Toño Ruiz Jarquín. Este, y que, bueno, como bien has dicho, un cuadro a tres manos, ¿no? Un documental con tres miradas. Y le mandamos un saludo, por supuesto, a Toño, que hoy no nos puede acompañar, pero seguro estará siguiendo esta transmisión. Y, bueno, yo lo que quisiera preguntar, de alguna manera, es cómo inicia este proyecto. Este, bueno, Carmen, tú eres la cronista de Esperanza. Hay que decirle a la gente que, bueno, la Esperanza, una estación de tren en la, en la vía de México Veracruz, ¿no? En Puebla, pero en esta, en esta ruta de México Veracruz, y que el documental retoma, pues, la importancia que llegó a tener no solamente el ferrocarril, sino todo el fenómeno que se dio, digamos, periférico a estas rutas comerciales y a estas rutas también de pasajeros. Y la Esperanza, bueno, eh, como bien lo hemos visto en el documental, era un punto importante. Pero, ¿cómo surgió la idea de hacer este, este documental, de llevar a cabo este proyecto? Eh, Carmen, no, eh, si, si nos hace el favor de comenzar. Sí, sí, cómo no. Mira, la idea de este proyecto surgió porque yo, como cronista de, de Esperanza, empiezo a entrevistar a las vendedoras del tren, porque ellas tienen mucha historia de, de Esperanza, ¿no? Entonces, al escucharlas, a oír todas las vivencias que ellas tienen, y este, no solamente yo, sino amigos que llegaban a, a lugar donde eran las, eran las entrevistas, pues, la verdad era realmente conmovedor volver a, a recordar todas esas historias, todas las vivencias que ellas tuvieron en esa época, el gran movimiento, la gran economía que generaba las, este, los trenes, ¿no? El ferrocarril. Entonces, eso, el escucharlas, fue naciendo la idea de, de hacer algo con ellas, ¿no? A lo mejor primero pensé en grabarlas de voz, ¿no? No, pues, tengo que grabarlas de voz y de ahí, pues, al lápiz, ¿no? Al, al, al impreso. Pero no, no es fácil transmitir sus emociones, ¿no? Que ellas contaban y este, que realmente eran una maravilla escucharlas. Entonces, empezó a nacer la idea de hacer algo más con ellas. Eh, ellas, este, tenían muy bonitos recuerdos de, de cuando iban a vender un gran cariño a la estación donde ellas iban a vender. Entonces, ellas empezaron a recordar y a llorar aquellos momentos, a decir, ¿cómo nos gustaría volver a estar ahí? ¿Qué diéramos por volver a vender nuestros antojitos ahí, ¿no? Entonces, empezaron a pensar en, en rescatar un poquito del abandono a la estación. Empezaron a decir, no, ¿saben qué? Vamos a organizarnos, vamos a hacer jornadas de limpieza y vamos a limpiar la estación, que no esté tan abandonada. Después, nosotros como grupo, ya unido de amigos, eso nos oscribe, es realmente el documental es de Ocibe, la idea original. Entonces, pensamos en que ellas merecían volver a vender en la estación. Organizamos un evento donde ellas pudieran vender sus productos, invitar a la gente a que fuera, a revivir aquellos tiempos, ¿no? Un poquito de lo que era el paso de los trenes. Lo hicimos, este, en esa ocasión nos acompañó José Antonio, este, Ruiz Jarkin, que este, nos hizo el gran favor de dar una ponencia y le gustó, a él le gustó mucho el evento. Entonces, platicando con él, yo le comentaba pues que tenía la idea de hacer algo más, un documental, ¿no? Y me me dice, oye, Carmen, dice, ¿por qué no acudes al PACMIC? ¿Por qué no presentas un proyecto en el PACMIC? Porque ellos te pueden apoyar. Me orienta, me orienta él y me dice, nosotros también te podemos apoyar. Una vez que tengas el proyecto, nosotros te ayudamos a realizarlo, somos tu acompañamiento. No, pues, qué maravilla, ¿no? Con la experiencia que tiene Toño, este, pues, sí, sí nos apoyó muchísimo, se hizo parte del proyecto, o sea, él ya es parte del proyecto. Presentamos nosotros nuestro proyecto al PACMIC, fuimos beneficiados con el PACMIC, y fue como hicimos el proyecto, ¿no? Con el apoyo, con todo el apoyo del Museo del Ferrocarril, y este, y principalmente con la orientación de Toño, de José Antonio Jarqui, pues. Claro. Y conozca, ¿no? Y conozca que es el que hizo el trabajo, ¿no? Claro, esto es importante que si les parece bien, lo podemos comentar un poquito más adelante acerca de la participación del Museo de los Ferrocarriles, del Museo Nacional de los Ferrocarriles mexicanos, pero antes, bueno, yo realmente, yo creo que no hay cosa más cinematográfica, incluso está relacionado a los orígenes del cine mismo, que el ferrocarril, ¿no? Una de las primeras imágenes a lo que los Lumière fueron atraídos, la mirada de los Lumière fueron atraídos, fue al propio ferrocarril, ¿no? Entonces, siempre ha sido, en este sentido, siempre ha sido símbolo del movimiento, símbolo del progreso, ¿no? Los trenes, las rutas comerciales, símbolo de unión entre los pueblos, y bueno, en ese sentido, ¿cómo fue la experiencia de ir a retratar estas, pues, casi estaciones ya, bueno, si se me permite, aquí en Veracruz se da este fenómeno, casi estaciones fantasmas, ¿no? Que ante ya la debacle del ferrocarril en México, pues han dejado de ser estos polos económicos y tan importantes, ¿no? En ese sentido, ¿cómo fue fotografiarlas? ¿Cómo fue, este, sí, ponerlas en, fotografiar este espíritu del ferrocarril? Pues, pues mira, a mí, cuando Carmen, bueno, más bien cuando Toño me comenta el proyecto que traía Carmen entre manos, me lo platicó, y vaya, nada más así platicado, ya me parecía un, pues, algo muy digno y que era, o sea, apasionante, ¿no? O sea, que merecía la pena hacer algo. Entonces, Toño se acercó a mí, también por relación de trabajo que habíamos tenido y, este, pues, otros proyectos que habíamos trabajado juntos, también de video y de documental, este, pues, Toño pensó en mí para este proyecto de Carmen. Entonces, lo platicamos, me presentó a Carmen, y, pues, seguimos entonces el proceso de, pues, ya de conocer tanto el lugar, a las personas, y, y fue como tuvimos un primer acercamiento, este, fuimos a Esperanza, nos recibieron ahí en, en Esperanza, Carmen y las señoras, este, y, pues, ahí fue el, ese primer contacto, que definitivamente, como dice Carmen, al escucharlas hablar, o sea, te, te atrapan inmediatamente con sus historias, o sea, tienen muchísimo que, que decir, muchísimas historias, anécdotas, y, y de ahí, pues, se infieren muchas cosas, ¿no? Muchos contextos económicos, sociales, culturales. Entonces, pues, sí, o sea, llegar ahí, conocer, conocer la estación, conocer el, el municipio, y conocerlas a ellas, pues, de entrada, sí, fue fascinante, o sea, porque, aunque es una estación, como dices, que tiene tintes, como de estación fantasma, un poco en el abandono, pero, pero sí guarda mucho de la grandeza que fue, ¿no? Entonces, ver esa grandeza ya, digamos, en, en la, en su decadencia, pero aparte, con las historias de las señoras, entonces, te imaginas cómo era esa estación, cuando estaba llena de vida, y, y bueno, y las señoras que lo transmiten de maravilla con sus historias, pues, desde el principio, sí, o sea, yo, en el primer acercamiento, en la primera cita que tuvimos, que fue sin cámaras, sin nada, nomás fue presentarnos y conocernos, pues, prácticamente, yo ya iba editando en la cabeza, ¿no? O sea, que, eh, estas historias, eh, pues, pueden tener este comienzo, este desarrollo y así, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya, o sea, fue, ya, digamos, hacer la, la parte talachera, ¿no? O sea, ponerle fechas para entrevistas, ponerle lugar, hacer un scouting, de dónde íbamos a hacer las entrevistas, Carmen encargarse de, pues, prácticamente de, pues, de, de llevarlas, de, de ganarse, de darme la confianza de ellas, porque prácticamente a nada de conocerlas, pues, gracias a la confianza que, que les dio Carmen, de que podían, podían confiar en mí, pues, ellas inmediatamente se abrieron, entonces, no hubo necesidad de hacer todo ese trabajo, que también hay veces que un documental se lleva mucho tiempo, pues, de ganarse la confianza, de estar con ellas, de hacerte familiar, todo eso, Carmen se encargó de que, de que nos saltáramos ese paso, y llegamos directo a las historias, y, y bueno, y, y sí, o sea, fascinante decirlas escuchando, tuvimos varias sesiones, varios días de grabación, para las entrevistas, y todo, y, y sí, o sea, fascinante irlas, irlas escuchando. Claro, sí, como bien mencionas, ¿no? Este, todo este trabajo de reconocimiento, y de la llegada que todos cineastas siempre tienen, y que es un proceso a veces un poco largo, pues, ya estaba ahorrado, digamos, ahí, con la presencia de Carmen, ¿no? Y, y bueno, este, vamos, hablando ya un poquito del documental, bueno, pues, el documental, este, aborda principalmente, por supuesto, la, la importancia que el ferrocarril tuvo, que esto es un trabajo que ha venido haciendo el museo de los ferrocarriles desde hace mucho tiempo, bueno, fue, yo creo que en México, a partir de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, pues, el gran motor de desarrollo en este país, relacionado, ¿no?, con la comunicación, pero el documental tiene una parte humana muy buena, porque retoma no solo los testimonios de, de, de las vendedoras, sino retoma también lo, lo, pues, la experiencia culinaria, ¿no?, un poquito los olores, el sabor del, de, de todo lo que se movía ahí, este, me gusta mucho, no, no, no sé, yo, yo lo vi, aunque la figura de las soldaderas ya, ya estaban, estaba casi, pues, está relacionado con la revolución mexicana, pero ellas fueron una especie como de, de, de las herederas de las soldaderas, ¿no?, este, vendiendo ahí de los, en los cincuentas y sesentas en, en México, ¿no?, treinta, cuarenta años después, ¿no?, este, y esto se me hizo muy interesante, esta presencia de las mujeres alrededor del tren, del ferrocarril, y todo esto que, que se generaba, ¿no?, estas rutas comerciales, culinarias, de sabores, de, de, de costumbres, ¿no?, yo creo que tiene una parte ahí muy humana, ¿no?, y qué importante es retomar esto, esta presencia que el ferrocarril tuvo, ¿no? Sí, sí es muy importante, y mira, lo que tú mencionas también es importante, varias de las ex vendedoras son descendientes de fundadores de Esperanza, y en Esperanza, pues, se vivió la revolución, ¿no?, la revolución se movió en trenes, y Esperanza era un punto estratégico para, para los revolucionarios, ¿no?, entonces, ellas cuentan historias también de esa época, o sea, de cómo sus familias, sus abuelas, escondían a sus hijas, hacían, hacían unos hoyos, las metían ahí, ponían arriba tablas, el, el metate, simulaban estar haciendo las tortillas para cuando pasaban los revolucionarios, ¿no?, entonces, para lo que hacían, se llevaban a las señoritas, ¿no?, o abusaban de ellas, o que eso, entonces, esas historias también ellas las cuentan, ¿eh?, nada más que se necesita hacer un gran documental para plasmar todo lo que ellas cuentan, todas sus vivencias, tienen vivencias realmente muy bonitas, que, este, vale la pena hacer otro documental con todo lo que ellas tienen que contar. Es verdad, la revolución, este, pues, fue un, un, una época muy importante en Esperanza, nos tocó vivir, varia, varia, el final de la revolución prácticamente, ¿no?, cuando de la, los de la huertista fueron, este, derrotados acá en Esperanza, su mayor derrota fue en Esperanza, y también generó mucha economía el tren después de esto, antes y después, ¿no?, porque en un centro comercial Esperanza, donde había tres líneas de ferrocarril, en lo que era el ramada Tehuacán, y el alzúchil, que era una hacienda donde se explotaba la madera, entonces, por medio de eso. Sí, era un centro muy importante, Esperanza, tiene historia, porque nació gracias a los ferrocarriles, el pueblo de Esperanza. Sí, 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 este. Bueno, si me permites, también respecto a lo que mencionabas, yo creo que la, el, el gran mérito del documental es, es ese, pues ese toque humano, como tú le dices, ¿no? O sea, este, sí hay, hay muchísimas historias y, y muchísimo tela de dónde cortar, y sí, o sea, da como para hacer toda una serie de 40 capítulos, este, o sea, porque hay, hay, hay mucho, hay mucho, mucho material, mucha tela de dónde cortar, pero aquí sí estaba muy claro que nos centramos en el tema de, de la gastronomía, la gastronomía ferroviaria, y en específico, fue derivando en la señora, o sea, inevitablemente, porque, pues ellas eran las que vendí, elaboraban, cocinaban, vendían, y movían prácticamente la economía local, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, el gran mérito, aunque sí toca un poco de, de la historia, del contexto histórico de, de esperanza, y, y algunos otros aspectos, pero creo que el centrarnos en, en el espíritu de las señoras, y de, pues de todo lo que, lo que ellas lucharon, y, pues, cómo se tenían que mover para, para levantar a sus familias, yo creo que ese es el, el, el gran mérito, y es donde está el, la esencia del documental, y, y bueno, pues tener ese testimonio para la posteridad, porque terminando esta generación, ya no va a haber, ya no va a haber más quien, quien lo cuente, ¿no? Entonces, yo creo que tener eso en un, en un documento, en un documental, yo creo que, que es el, el, el gran mérito que tuvieron Carmen en, en querer rescatar esa, esa historia de, de esa parte, esa partecita de la historia de esperanza. Sí, has, has mencionado algo importante ahí, Oscar, de que, pues ya quedan como verdaderos documentos, ¿no? Yo también, honestamente, les debo confesar que yo he sido un interesado en, en, en la historia del ferrocarril, mi, yo vengo de familia también de ferrocarrileros, entonces yo conozco, mi, mi, mi abuelo fue ferrocarrilero, eh, conductor, maquinista, y entonces conozco de alguna manera todas estas historias relacionadas con el ferrocarril, y, y es eso que tú has dicho, eh, desgraciadamente, eh, es algo que va a pertenecer al siglo veinte, ¿no? A, a los inicios, a la transición del diecinueve al veinte, y que muy difícilmente, este, sobrevivirá en el siglo veintiuno, ¿no? Independientemente de los proyectos y todo eso, y si sobreviviera, no sería igual, definitivamente, estamos ya ante un fenómeno, eh, eh, del, del pasado, ¿no? Y, y estas son quizá las últimas generaciones, ¿no? Este, hay algunos documentales aquí en México que han abordado esta figura de los últimos ferrocarrileros, de las últimas generaciones que todavía, eh, se desarrollaron a partir de los ferrocarriles en México, y este, y bueno, ya son verdaderos documentos que, bueno, la ventaja del cine, imagínense cuando se vean dentro de cien años, ¿no? Estas imágenes, yo creo que, así como las vemos ahora, eh, vemos la de los Lumière, como verdaderos, este, eh, sí, archivos históricos, estas imágenes también, porque es el final del ferrocarril, ¿no? De alguna manera. Eh, qué, qué importante, a mí me llamó mucho la atención, Carmen, eh, pues la fortaleza de estas mujeres, ¿no? Porque también en el documental se habla de que tuvieron que, de alguna manera, resistir a los prejuicios de la propia, eh, de la propia comunidad, de la propia sociedad, y a, y a un trabajo que no es fácil, ¿no? Estar vendiendo en, en el ferrocarril, incluso con accidentes, incluso con, con malos momentos, seguramente, ¿no? Eh, o con noches muy, 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 muy duras también en las estaciones del tren, ¿no? Eh, mujeres muy fuertes. Sí, sí, es realmente, que realmente sí eran mujeres muy valiosas porque, como tú lo dices, el, hayan otros tiempos, ¿no? No era bien visto, por ejemplo, en primera que una mujer trabajara de salir de su casa a ganarse el sustento, ¿no? En segunda, trabajar de noche, verlas a las doce de la noche en la calle, bueno, ahorita ya tenemos luz, pero cuando no había luz, cuando no había, todo estaba totalmente oscura, ¿a qué se arriesgaban? Las señoras. Entonces, como dicen ellas, con lluvia, tenían que salir, no importaba el frío, muchas de ellas tenían que dejar a sus hijos solos en la casa de mi, ir a vender ellas, este, sus productos, ¿no? Para sacar el sustento del día siguiente. Algunas, algunas de ellas, eh, recuerdan con cariño, con mucho cariño, este, esa, esos tiempos porque decían, comíamos bien, les dábamos a nuestros hijos para estudiar, viajábamos, nos, nos ganábamos nuestro dinero, nadie nos tenía que decir, pues, no te gastes esto, ¿no? Me podía yo gastar hoy todo, todo se quedaba sin un peso, pero sabía que al otro día, el ir a vender, el preparar una olla de café o de canela, me iba a dar para comer el día siguiente, ¿sí? Muchas viudas, madres solteras, con hijos o hijas que tenían que apoyar a sus madres, este, realmente, y todavía con eso, o sea, yo menciono el documental que eran utilizadas por líder, por políticos, ¿no? Era, es lo que menciono, porque las utilizaban para mítines, para hacer grupos de acarrear gente, lo que decimos, ¿no? Sí. Este, ellas tenían una líder, que era la que les decía, tenemos que ir tal día, tal lugar, porque va a venir tal político, porque vamos a hacer un mítin, porque la persona que estamos, vamos a apoyar, no, este, no puede ir sola a recibir a esta persona, hubo una ocasión, esa, eso no lo puedo documentar yo todavía, pero una ocasión en que ellas se tiraron en el, en las vías del tren, las ex vendedoras, para evitar que el tren pasara, imagínate qué riesgo, o sea, que el tren venía en camino y ellas se tiraron en las vías para evitar, por orden de un político, ¿no? Entonces, todo lo que ellas tenían que hacer para poder ir a vender, porque si no lo hacían, si no, pues no les permitían vender, como ellas lo dicen en el documental, se ponían los policías en la entrada, tú no cumpliste, tú no puedes vender, tú no fuiste a tal mítin, no puedes vender, les quitaban sus canastas, lo mismo si no pagaban su cuota cada mes, ¿no? Entonces, sí, sí fue, sí tuvieron adversidades estas señoras, pero aún así, aman lo que fue esa época, ¿no? Tienen buenos recuerdos. Yo, yo creo que esto también habla de la, de la gran presencia que debieron haber tenido, porque son una especie, son muy, son iconográficas, ¿no? Este, y debieron haber sido también en los cincuentas que hasta el cine las retomó, ¿no? Esta, esta, esta parte que toman ahí de una película de, de Gabaldón, me parece, ¿no? Donde se retoma ahí la figura de, de, de las vendedoras, ¿no? Eso nos habla de que eran parte del paisaje y parte de la experiencia de movilizarse en tren en aquellos años, ¿no? Sí, es que le daban vida a las estaciones, con sus gritos, con sus pregones, con sus rebosos, con sus canastas, sus carros, eran lo que le daba vida, o sea, y además los olores, ¿no? Que invitaban a los pasajeros, este, a comer todos sus antojitos, sus, en molada, sus enchilada, esa combinación de olores realmente que se vivía en las estaciones, porque a mí me tocó viajar en tren, ¿no? Entonces, invitaba a consumir los productos, o sea, el, es un sabor muy diferente, digo, ahora los venden, pero uno hacen sus memelitas iguales, ¿no? Pero hay que irlas a pasear para que cojan el saborcito. Ah, claro, claro, claro. Ese saborcito del tren que, que eran paseadas ya sudaditas en, 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 en la canasta, ¿no? Eso es bien conocido, que la comida paseada sabe más buena, ¿no? Siempre, siempre. Oiga, y pasando, si les gusta ya para ir cerrando esta conversación, a mí me gustaría retomar, este, Oscar, pues la participación del Museo de los Ferrocarriles, me, me pareció muy interesante, de hecho, en este contexto es que presentamos este documental, porque, pues, hay una colaboración importante ahí, ¿no? En, 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 en la gestión, en la producción, cuéntanos cómo fue esta figura del museo como, como productor de, de documentales, ¿no? No, pues fue una experiencia muy, muy facilitadora de, pues de muchísimas cosas, ¿no? Porque el museo como institución y con todos los vínculos que, que tiene, pues la verdad es que nos abrió muchas puertas, digo, no, no fue fácil, pero no hubiera sido posible sin toda esa gestión, pues, de permisos, este, de facilitar archivos históricos, de gestionar permisos para usar música, que la verdad fue un privilegio poder usar Sinfonía Vapor, o las cuatro estaciones de Arturo Márquez, toda esa gestión del museo, pues, le sumó muchísimo al, al documental, porque, pues, nos dio, nos dio como carta, una especie de carta abierta, ¿no? De, este, pues, están estos recursos, el, el mismo museo con el centro de documentación, ¿cómo se llama? El CEDIF, pues, con todo el archivo fotográfico que tiene, pues, también nos, nos proporcionó mucho material fotográfico, histórico, del archivo general de la nación, o sea, hubo muchísimas instancias que el, que el museo gestionó, y, y que eso es como la parte que está detrás, que uno ve el documental y lo ve muy fluido, muy bonito y todo, pero, detrás de eso, hubo mucha gestión para, pues, para poder contar con esas piezas y, y poderlas usar en el documental, y, pues, así con, con toda libertad, ¿no? Y sabiendo que, pues, que ya estaban en, con, con todos los términos legales bien y todo, entonces, esa labor del museo fue, fue fundamental, además de que también, o sea, en, en el día a día, o sea, ya en la producción de campo, pues, también Toño siempre estuvo presente, Ana Belén Recoder, que también estuvo en el, en todos los días de la producción, pues, ahí, ¿no? O sea, también cargando las maletas y los tripies y todo, y la verdad es que hicimos un muy buen equipo, o sea, entre, entre todas las instancias que participamos, hicimos un muy, muy buen equipo, y la verdad es que el, el resultado, pues, ahí, ahí estuvo, ¿no? Aparte, con, con Toño le dio como la mirada académica al, al documental, ¿no? Entonces, pues, él, pues, buscó a las personas que creía pertinentes que podrían aportar al documental, que son los académicos que, que aparecen ahí aportando, pues, esa, esa parte, ¿no? Que también le viene a dar otro soporte al documental, que, pues, que lo hace más, como más, más redondo, ¿no? Claro que sí, esto es importante, lo que en producción cinematográfica o audiovisual se conoce como los valores de producción, porque, pues, uno ve el documental, pero, este, la música es muy buena, ¿no? Y, y hay que tener los derechos, hay fotografías que se tienen que conseguir, fragmentos de otros archivos cinematográficos, como son los fragmentos de las películas, de otros documentales, de archivo histórico, todo eso, eso, eso es importante, ¿no? Y eso, eso es parte, no nada más es ir a grabar, sino también hay un trabajo ahí de, de gestión, de producción, ¿no? De, de conseguir todos estos derechos y permisos, ¿no? Para poder vestir perfectamente como, de la mejor manera, una idea cinematográfica, ¿no? Pues, qué bueno, en ese sentido, una buena experiencia ahí con el museo, ¿no? Como productor de, de documentales, ¿no? Sí, no, 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 este, muy, 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 muy grata esa, esa experiencia y, bueno, Carmen lo, lo vivió también, porque también siempre estuvo ahí, ahí presente en, en todas las revisiones que, que íbamos haciendo y, y, y sí, o sea, creo que, que esa, esa mirada que tuvimos los tres, Toño, Carmen y yo, creo que, que dieron un, un buen resultado, funcionó bien. Qué bueno, me llamó mucho la atención en ese sentido y ahí un, un camino, una veta a, a, a investigar o a desarrollar que los museos también pueden producir, este, películas y también se pueden producir documentales. Ya para despedirnos, ¿no? Para cerrar esta conversación, si les parece bien, este documental se puede ver gratuitamente en la plataforma Filmin Latino, ahí estará un tiempo, los invitamos a todos también a consultarlo ahí y me imagino que también tendrá algún recorrido, ojalá se pueda ver en más, este, lugares, ¿no? En más proyecciones especiales relacionadas, por supuesto, con el ferrocarril o en cualquier sala cinematográfica. Para despedirnos, Carmen, un comentario ahí final, ¿no? Ya nos vamos. Sí, pues, Oscar, estamos muy agradecidos con el museo, realmente su acompañamiento, su apoyo, ha sido muy valioso, el de Toño, increíble, porque él tiene toda la experiencia en esto, digo, un trabajo increíble, el de Toño, mis respetos, esa, este, ¿cómo se llama? Las ideas que de él nacían, ¿no? Cómo debería formarse, cómo ir armando el documental, fue de Japón, ¿no? Entonces, por eso es que, que decimos, somos un grupo que se integró perfectamente y el resultado ahí está, ¿no? Es mi comentario. Qué bueno, qué bueno. Oscar, nos vamos ya. Sí, no, pues, igual, que, pues, que ojalá los que no pudieron verlo en esta ocasión, pues, va a estar disponible en el Filmin Latino, es gratis en territorio nacional y esperamos también, estamos gestionando la participación en festivales, de cine, en muestras y, pues, también que una vez que se abran los espacios, pues, tener oportunidad de llevarlo a, pues, a estaciones, a espacios, hubiera sido maravilloso estar ahí presencialmente en esta exhibición, en esta función, pero bueno, si, si la circunstancia lo permite, esperamos poder estar recorriendo con el documental, pues, todos los espacios donde, donde nos inviten y nos abran sus puertas, ahí, ahí estaríamos. Claro que sí, ahí también, pues, aprovechar para me dar un saludo a nuestro buen amigo Toño Ruiz Jarkín, que como ya bien lo mencionaba Carmen, yo creo que él siempre ha visto las posibilidades que tiene el cine en ese sentido, ¿no? Porque es, 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 él es cinéfilo, él le gusta el cine, ¿no? El documental y siempre ha visto, ¿no? Siempre, yo, yo, desde que lo conozco, siempre ha tirado a, a llevar estos, estos archivos históricos a, a, al gran público a través de trabajos audiovisuales, ¿no? Y ahí está la, la, la gran idea, yo creo que esto tendría que hacerse, pues, una muestra de cine relacionada con el ferrocarril, yo creo que hay ya muchas películas, hay documentales, entre estos, por supuesto, Esperanza, las vendedoras del tren, que bien podrían conformar una muestra cinematográfica de los ferrocarriles mexicanos, ¿no? Pues, muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo, su disposición aquí a platicar un poquito con el público del Ágora de la Ciudad, y ojalá algún día este, podamos presentarlo, y, y tener esta, estas conversaciones de manera presencial, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gustavo, y esperamos que así sea próximamente. Bueno, nos despedimos, les recomendamos a todos ver la cartelera del Ágora y del IVEC, por supuesto, donde puedan encontrar la oferta de los 14 recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura, que ya se están ofertando. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.